ojo al bar canaliza la última jugada de pedri en este caso no ha sido un gol bueno no lo sabemos ha recibido una asistencia de una chica vamos a explicar dónde y por qué y se ha hecho viral en las redes este momento como hemos visto en la que una fan una chica le da el número de teléfono se supone a pedri también podría ser la cuenta de tiktok o instagram y sucedió en un acto del jugador con agrupación de jugadores del fútbol cuparcelona hay que recordar que esto ya pasó con gabi hace unos pocos meses parece que los jugadores pequeñitos de barcelona están de moda y hoy en día pues es la forma de ligar de una forma bastante clara ha aceptado el teléfono no sabemos si luego lo habrá guardado o no pero el canario ha recibido una nota de una aficionada que quiso una fotografía con él como hemos dicho las opciones son número de teléfono cuesta de instagram o dedicatoria un mensaje de otro tipo yo me decanto por los dos de las primeras pero bueno qué va a hacer si lo hubiera rechazado pues hubiera quedado muy feo y bueno pues el fenómeno fan se manifiesta en esta forma y como hemos dicho pedri recibió el premio barça jugador que desde 2010 se entrega y se está recuperando de la lesión y parece pues que hay aficionadas pues que le quieren animar de esta forma tiene su mercado pedri y bueno pues analizando la jugada yo creo que claramente pues quiere ligar con pedro y pedro y acepta no sabemos si porque quiere o por cortesía que no también te está guardando la jugada yo creo que el enemigo es el tipo de Gracias por ver el video.